Buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Y por tanto de esta tormenta? Yo pensé que solo era aquí en mi pueblito, que llovía. Hola, buenas noches, profesor. Yo soy un general. Ok. Ya vamos a monitorear cómo está la tormenta, entonces. ¿Qué tal? ¿Qué me cuentan? ¿Ya están listos? Pues hacer el café nomás para ir ahí en la clase tomando cafecito. Excelente. El cafecito con etiqueta. Sí, sí, toca. Profe, yo tengo una consulta. Dígame. Así como esa propaganda que sea, no es propaganda digital, ¿verdad? Pero sí, este, digamos que sería lo que hace la gente prácticamente a final de año, que a veces dan a lo que normalmente nosotros le llamamos Navidad. No sé si, a ver, que un guacalito, una manta, calendarios. El regalo navideño. Estrategia, sí, 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 esa estrategia, ¿cómo la ve, profe? Fidelización de cliente. ¿Perdón? Fidelización de cliente. Sería como premiar la fidelidad. Sí. Y esa fidelización de cliente nos permite que la gente nos siga comprando. Ejemplo, hagámosle publicidad, aprovechando que vamos un poquito a los que estamos. No sé si ustedes tienen la aplicación Leal. No sé cuál es esa. A usted le da un centavo por cada dólar que pone. Aparentemente sería poco o nada lo que estoy mencionando del centavo por cada dólar. Pero depende de cuánto nosotros ponemos de gasolina. Así es el beneficio. Por ejemplo, yo conozco amigos de que ellos tienen Uber. Y el Uber está poniendo diariamente un promedio de 15 a 30 dólares de gasolina. Diariamente por el trabajo que se hace. Eso significa que son 30 centavos o 15 centavos diarios. Al finalizar la semana ya es, por decirle algo, un dólar. Suena insignificante. Pero en un mes ya tienen lo de un galón. Y un galón les está dando un promedio, por ejemplo, de 40 a 80 kilómetros, dependiendo del vehículo, a 80 kilómetros por galón. Entonces, esos cuatro dólares que acumulamos, primero va logrando la fidelización de los clientes, porque en esta misma gasolinera, independientemente de la sucursal, las personas van y ponen combustible y van acumulando, acumulando puntos hasta que logran canjearlos o redimirlos, como le llaman. Entonces, si es recomendable utilizar estrategias de fidelización de clientes, es de lo mejor que puede haber. Ok, pero, ok, si es que yo tenía esa duda, porque igual va, yo llevo como dos años en esto, pero digamos que este año he tenido realmente un crecimiento más grande. Igual, este, digamos que con lo que yo hago me sale rentable también hacer eso, porque igual los productos yo los consigo más baratos. Porque, por ejemplo, con los calendarios, te estaba viendo, ahorita, en ese mismo momento andaba ahí visitando otras páginas de aquí de El Salvador, con los calendarios a precio de, por comprarle 25, lo dejan ellos a 1.75. Y yo los doy, mis precios son cómodos, porque yo los doy a 1.25 por comprarme 25. Y obviamente, si yo los voy a dar, a mí me salen más baratos todavía. Exacto. Entonces, ahí es donde logramos, a veces, con el mismo producto que nosotros tenemos, lograr, valga la redundancia, una fidelización de clientes. Por eso se pusieron las tarjetas de cliente frecuente, las tarjetas VIP que le llaman. Por eso la infinidad de ofertas que tenemos al estar comprando un producto constantemente. Ok, gracias, profe, y por datos. Para servirle. Bien, buenas noches a todos, ya casi iniciamos. Lo que tenemos para este día. Un par de minutitos más por la lluvia, porque creo que eso nos está afectando. ¿De dónde es, profe, usted? San Salvador. Ah, nombre, de ahí cerca, ahí casi todos los días, llueve en la noche. Sí. Por ahí estamos. Ya, no, pero acá, soy de los burdes, acá en los burdes no hay lluvia. Está bien. Eso estaba monitoreando en este momento a nivel nacional. Y sí, hay lugares que está lloviendo fuerte. Ojalá que ya no llueva. Ya pasado mañana llevo turno y si está lloviendo me sale bien pesado. Y Fran nos dice que no se podrá conectar con lluvias. Complicado. A 19 de octubre. Aparentemente el mapa se ve despejado, pero está lloviendo algo fuerte. La zona de Santa Tecla solo está tronando, pero ya no tarda en caer. Gracias, Marlene. Y Cusca nos dicen que llueve fuerte. Bien. Así siento como que estamos en el recorte del clima en este momento. Pero es necesario porque obviamente eso nos permite también primero identificarnos, ¿verdad? Con los demás compañeros. Perdón, Juan Jerónimo. Buenas noches. Ya leí el mensaje, no lo había visto. Disculpas. Bien. Buenas noches para todos y todas. Arrancamos por el hecho del tiempo. Si no, no nos alcanzará. Las preguntas que se estaban haciendo el día de ayer. Era con relación a tal cual la campaña publicitaria. Y una de las preguntas era, si yo no tengo ningún cliente, si yo en este momento no tengo a nadie, necesito hacer una campaña publicitaria. Y yo diría, es cuando más la necesitamos. El embudo de las ventas, pero lo vamos a llevar del punto de marketing digital como tal. En el embudo de las ventas puede tener esta relación, tanto en el marketing tradicional como en el digital. Hoy lo voy a enfocar 100% al ámbito digital. El embudo de las ventas se compone, perdón, por cuatro elementos principales. El primer elemento es cuando usted y yo no tenemos ni un cliente. Traducido, nadie nos conoce. Nosotros somos los mejores productores de calzado, pero nadie nos conoce. Nosotros somos los mejores vendedores de pupusas, pero nadie nos conoce. Somos los únicos que vendemos las pupusas con forma de corazón, de estrella, de triángulo a la elección del cliente. Y adicional, las vendemos con colores, pero nadie nos conoce. Entonces, como nadie nos conoce, no es que nuestro emprendimiento no tenga éxito. Es que nuestro emprendimiento no se ha dado a conocer. Entonces, lo primero que debo hacer es una campaña publicitaria de generación de tráfico, es decir, de atracción. Esta campaña publicitaria también es conocida como la campaña de expectación. Vamos a poner un ejemplo de esta campaña de expectación. Los que ya tienen cercana a mi edad se recordarán de este anuncio. Los que están más jóvenes, veamos la historia nada más. Se recuerdan cuando iba a entrar la empresa Movistar, Al Salvador. ¿Qué aparecía como campaña? Los que somos jóvenes, comprábamos el periódico y en el periódico encontrábamos unos marcianos. ¿Se recuerdan de eso? ¿Sí? Y encontramos solamente una letra M. Toda deformada, no bien hecha. Buenas noches. Toda deformada, ¿sí? Una letra M. Esto es una campaña de expectación. Donde la mayoría nos quedamos. ¿Y qué va a suceder? ¿Y ahí qué va a pasar? Vámonos a otra campaña de expectación. La primera vez que pusieron el árbol en El Salvador del Mundo. ¿Qué pensó usted que era? ¿Se imaginó que era un árbol? ¿O nos imaginamos otra cosa? Son campañas de expectación. Estas campañas me permiten, primero, insisto, atraer todos, 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 todos los clientes potenciales que pueden haber en el mercado. Esto de todos los clientes potenciales es lo que necesitamos cuando estamos arrancando. Necesitamos urgentemente iniciar con la campaña de atracción o de tráfico de clientes. Siguiente. La campaña de interacción. Apuntar contenidos de valor. En el Canvas, usted ya definió cuál es su contenido o cuál es su propuesta de valor. Usted ya lo definió. Entonces, ya estamos en este momento donde, ok, ya tenemos cautivo al cliente. Ya lo logramos convencer. Ya el cliente quiere nuestro producto y el cliente nos está diciendo, por favor, necesito que usted me venda su producto. Ejemplo, el cliente me dice, mire, yo necesito su producto, pero lo necesito y solamente lo puedo pagar a través de una transacción bancaria. Y usted le dice al cliente, fíjese que lastimosamente yo no acepto transacciones. ¿Qué nos pasó? Adiós, cliente. Porque no aceptamos transacciones. Pero posiblemente no sea por eso que se nos va el cliente, sino que nos pidió uno de los productos que nosotros estamos vendiendo y nos dice, pero yo lo necesito que me lo entregue mañana. No, mañana no puedo porque ya tengo un compromiso. Voy para San Miguel. Se lo puedo entregar el día viernes, si gusta. Para el cliente el día viernes, ya no. Ya no lo necesita. Ya, o sea, para el viernes ya consiguió otro proveedor. Por lo tanto, cuando estamos en este segundo elemento de la interacción con el cliente, es cuando estamos aportando ese contenido de valor. Y esto nos va a permitir llevarlo a una conversión. La conversión se puede dar a través de los webinars, a través de publicidad, a través de remarketing. Esto lo podemos desarrollar a través de las propuestas de valor que ya dimos. Pero, por ejemplo, en este momento, fíjense que voy a darles una explicación del producto que yo vendo. El producto que yo vendo es de suma importancia y es el recurso que todos necesitamos. Todos los que utilizamos computadora necesitamos un teclado portátil. Y de mayor preferencia si es un teclado vía USB, perdón, vía Bluetooth, a través de una USB, ¿sí? Vía Bluetooth. ¿Por qué? Porque me da un alcance hasta de 25 metros de distancia. Hago la aclaración, el Bluetooth tiene de 10 a 15, pero igual. Estamos vendiendo, ¿verdad? Entonces, me da hasta 25 metros de distancia. Aquí yo estoy ya otra vez dándole la propuesta de valor, pero explicándole en qué consiste. ¿Alguno de ustedes ha visto los videos cuando están ya evaluando un producto? Por ejemplo, usted compró un teléfono. Y usted dice, o quiere comprar un teléfono y dice, no, primero voy a ver qué es lo que están diciendo. Los influencers sobre este dispositivo. Y ellos vienen y hacen un review de todo el dispositivo. Y le dicen, vaya, en el review del dispositivo tenemos. La cámara corre de esta forma. El procesador de esta manera. Permítanme. Will, no sé si me está compartiendo pantalla. Gracias. Entonces, el procesador de esta manera. Nos permite la batería con una carga de tanto. Y empiezan a hacer el review de todo lo positivo que tiene el producto. Necesitamos, usted y yo, en ese momento, hacer muchas veces un webinar. Si usted me dice, Miguel, pero es que eso de estar en las redes y estarlo yo promocionando, me cuesta. ¿Ok? Y entonces pudiéramos contratar a alguien que no le cueste y lo haga. Porque en ocasiones ya estamos en ese elemento de la conversión del cliente, pero lo perdimos. Y perdimos al cliente de la conversión por una razón. Porque usted y yo no le explicamos para qué servía. Porque usted y yo no le dimos mayor información de cómo se hace o cómo se utiliza. Y en este momento también es cuando nos va a permitir que ya los clientes que hemos cautivado, que con los clientes que hemos interactuado, lleguemos a la conversión. Y por último viene la fidelización. Que la fidelización, dijimos, es subjetiva porque no siempre va a ser a través de correo electrónico, pero posiblemente sea a través de WhatsApp, posiblemente sea a través de Instagram, posiblemente sea a través de. Y logramos una fidelización del cliente, donde el cliente va a ir teniendo un mejor aprovechamiento de nuestro producto. Y como me preguntaba, ¿qué se me hizo? ¿Quién me preguntó cuando arrancamos? Vicente. Gracias, Vicente. Como me preguntaba Vicente y me dice Vicente. Bueno, Miguel, en este caso es necesario que yo regale algo navideño? Y decíamos, sí, porque eso nos permite una fidelización del cliente. Un obsequio que usted está dando por tantas compras permite una fidelización. Le pongo un ejemplo. Esto es más antiguo de lo que quizás algunos de nosotros nos imaginemos. En mi colonia pasaba un sorbetero que él mandó a hacer unas tarjetitas al estilo tarjetitas de presentación. Y cada vez que usted le compraba un helado, él le perforaba la tarjetita. Cuando usted llegaba a 10 perforaciones, él le regalaba un helado. ¿Lograba fidelización? Sí. Todos los bichitos estábamos esperando que pasara el chino. Le comprábamos el sorbete al chino. Y a los 10 sorbetes que le habíamos comprado, nos regalaba uno. ¿Perdía? No, si ya había ganado con los 10 sorbetes que nos había vendido. Entonces, en ese sentido es donde evaluamos costo-beneficio de entregar una regalía. Preguntas que tengamos hasta acá. ¿Todo claro? Todo claro, Lee. Excelente, bien. Entonces, arranquemos con la campaña. Ya le presenté los cuatro niveles del embudo de ventas. Hoy veamos cómo ha salido una campaña. Nos vamos a ir, en mi caso, me confirman si logramos ver lo que estoy proyectando. ¿Sí? Sí, eso es lo que todavía no se ha cargado la pantalla. Sí, se ve. Se ve. Vale. Por favor, no critiquen mi logo. Fue un logo de estudiante universitario de segundo año. Así es que no lo quise cambiar porque le tengo aprecio nada más. Por eso no lo cambié, hago la aclaración. Pude haberlo cambiado, sí, pero no lo cambié por eso. Entonces, por acá está el logo que se creó en ese tiempo, así como el que usted creó. En mi caso, yo lo dije, yo utilicé el inglés, verdad, G&K from El Salvador. Al final, G&K de El Salvador. Fue una página que en su momento le dio un poquito de mantenimiento. Después dije, ya no, no le voy a dar mantenimiento, no lo voy a hacer. Lo dijimos, si usted se mete al marketing digital, va a tener que estarle dando mantenimiento. Y lastimosamente, yo no tenía el tiempo para darle el mantenimiento, así es que la dejamos por ahí. Pero la estoy retomando para hacer la campaña en este momento. Bien. En este caso, tenemos opciones para crear la campaña. Si usted observa, tenemos la opción que dice acá, promocionar. Y la mayoría hacemos eso. Y nos vamos al punto y decimos, vamos a promocionar la campaña ahí. Está fácil. El problema está que acá en promocionar, ya todo queda predefinido. Es decir, ya la segmentación y muchas de las cosas ya están predeterminadas y no nos conviene. Porque nosotros vamos con un segmento específico. Otros dicen, no encuentro a dónde. Me voy a ir acá, al lado izquierdo de la pantalla, donde dice, centro de anuncios y crear anuncios. Y crear anuncios automatizados. Ya ven, lo más fácil, los anuncios automatizados. Porque solamente de echa agua y revuelva. Sí es bueno el echa agua y revuelva. Pero el café instantáneo jamás va a saber igual al café hermido. Ya sea en cafetera o en olla. Como sea, jamás va a saber igual. Gracias, Marlene. Sí. Café instantáneo. Aunque usted me diga, este es el mejor café. Sí. Pero sabe más rico el hermido. No sé si soy chapado a la antigua. Pero es riquísimo. Bien. No, es cierto. Ok. Realidad, realidad. Tengo apoyo, ya vi. Bien. Nos vamos a ir a la guaflera. Ya vieron cuál es la guaflera. No sé si se ve el puntano de mi mouse. Sí. Sí, se ve. Ok. Nos vamos a la guaflera. Lo siento. Yo no puse el nombre. Lo pusieron los de Google. Tenían hambre, creo yo. Y por eso le pusieron así. Guaflera o nueve puntos. Como usted quiera llamarle. Le damos clic en la guaflera. Solo una cosita, perdón, perdón, perdón. Dígame, dígame. Esto siempre necesariamente lo tenemos que hacer desde el navegador de computador. O lo podemos hacer también. Salen las mismas opciones también en teléfono. Sí salen las opciones, pero como recomendación técnica. Como recomendación técnica, nada más. Como recomendación técnica, hagámoslo desde computador. Es una recomendación técnica. Ahora, si usted me dice, lo voy a hacer desde el teléfono, no va a funcionar. No igual, pero sí parecido. Será el café instantáneo versus el café hermido. Ok. Continúo con el café hermido. Disculpe, licenciado, no encuentro donde dice guaflera. Ah, la guaflera no lo dice el nombre, sino que es donde dice menú. Bueno, esos nueve puntitos le llamaron así, guaflera. Ok, 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 gracias. Ok. Estamos en el menú. Para no seguir con el término de ellos. Tenemos menú y tenemos crear. En crear nos aparece publicación, historia, acontecimiento importante, anuncio. Ah, aquí le vamos a dar entonces. No, tampoco. Ya le enseñé tres lugares donde no vamos a darle clic. Sino que nos vamos siempre al lado izquierdo. Vamos bajando, 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 bajando. Y aquí le damos donde dice profesional. No sé si ya lo encontramos los que lo van haciendo a la par mía. Si ya lo encontraron, llegamos donde dice profesional. Aquí en profesional le damos administrador de anuncios. Y al darle clic en administrador de anuncios, tendría que cargarnos la página. Las disculpas, la lluvia. Ya vio quién está detrás de todo esto, ¿verdad? Nada más y nada menos que el mismo que nos aparece en WhatsApp. Meta. Abriendo el administrador de anuncios. Las disculpas, pero la lluvia está haciendo estragos en este momento. Bien, acá hay que recordar tres elementos. Las campañas publicitarias se componen de tres, paga la redundancia, elementos. Primero, la campaña como tal. ¿Qué es la campaña? Es el objetivo que nosotros tenemos de nuestro emprendimiento. ¿Han escuchado ustedes de la misión y visión? ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo que usted tiene? ¿O por qué usted va a crear una campaña en este momento? Ay, quiero crear una campaña porque me sobran 50 dólares y los voy a invertir ahí. No, ¿verdad? Vamos a crear una campaña porque tenemos un objetivo. Atraer tráfico. Opción A. Opción B. Lograr conversión de clientes. Etcétera. Etcétera. ¿Sí? Entonces, el objetivo de nuestra campaña. Después, vemos el otro elemento que dice conjunto de anuncios. En el conjunto de anuncios ya viene un poquito más detallado, que es la segmentación. Tanto en la segmentación demográfica, los intereses que tienen los usuarios de las redes sociales. Los comportamientos que ellos tienen nos permite ir acotando el público y una ubicación. Estos elementos son importantes acá. El día de ayer yo explicaba lo siguiente y les decía el día de ayer. En el caso, cuando usted y yo hemos creado nuestro Facebook, usted y yo pusimos intereses. Pero viene Facebook y dice, Miguel puso como intereses el baloncesto. Pero cuando veo una publicación de fútbol, Miguel se queda viendo todo el video. Por eso es importante. Intereses y comportamiento. Le comprendemos, Aira. Intereses y comportamiento. Mis intereses pueden ser unos, pero el comportamiento que yo tengo dentro de la red es otro. No sé si me estoy dando a entender. Clarísimo. Ok. ¿Quién retoma esto? Lo retoman los algoritmos que tiene ya Google preestablecido. ¿Verdad? Los algoritmos en el famoso uno y cero. Donde dice, ah, Miguel se dedicó a ver videos de fútbol. Entonces, todo lo demás que venga, cada X cantidad, por decir algo, tres, cuatro anuncios o tres, cuatro videos y me va a salir otro de fútbol. Tres, cuatro videos, otro de fútbol. Tres, cuatro videos, otro de fútbol. Porque se va midiendo el comportamiento. No tanto el interés, pero sí el comportamiento que yo tengo dentro de las redes. Último elemento dentro de la campaña es el anuncio como tal. Y en el anuncio me permite hacer una descripción. Y la descripción casi siempre se da a través del título, se da a través del texto que yo estoy poniendo, el video que yo estoy poniendo, o las imágenes. ¿Me he dado a entender en los tres elementos? Solo el segundo no logré anotar la campaña como tal, el anuncio como tal, pero el segundo no logré entender. Yo en el último, Lick. Bueno, otra vez, conjunto de anuncios. En el conjunto de anuncios es donde yo voy a hacer la segmentación del anuncio. Perdón, la segmentación de personas, del anuncio no. La segmentación de personas, perdón. Y en la segmentación voy en todos los elementos que ya vimos y principalmente los elementos demográficos. Demográficos, edad, geográficos, dónde vive o dónde estoy haciendo el anuncio. Intereses de las personas y los comportamientos dentro de las redes sociales. ¿Sí? Esos elementos son los que voy a poner o voy a definir en el conjunto de anuncios. ¿Me he dado a entender? ¿Puede repetirlo? Disculpe, lo siento. No, no tenga pena. Estamos para hacerlo. O sea, la idea es que nos quede claro. Conjunto de anuncios, segmentación. Demográfica, geográfica. Demográfica, todo el bullion de persona, ¿verdad? En el punto demográfico. Geográfico, donde nosotros estamos ubicados. La segmentación. Siguiente elemento, los intereses que tiene la persona al momento de estar buscando nuestro producto. Decíamos, cuando creamos nuestro Facebook, usted y yo le pusimos intereses o pasatiempo. Los intereses. Siguiente elemento, comportamiento de la persona dentro de la red social. Cuando decimos el comportamiento es, ¿cuánto tiempo yo me detuve en ver un video de fútbol, de básquet, un video de lo que a usted le apasione más? Estoy poniendo el ejemplo de deporte porque personalmente quizás son los videos que más veo. Entonces, por ahí viene el detalle. Por ejemplo, yo puse que a mí me gusta el baloncesto y lo explicaba, pero me detengo más en los videos de fútbol que en los de baloncesto. Entonces, el algoritmo me va a empezar a mandar videos de fútbol. ¿Por qué? Porque mi comportamiento ha llevado a definir esa preferencia. ¿Estamos bien? Profesor, yo tengo una duda. Dígame. Si lo de la segmentación, sí lo tengo claro. Yo creo que lo había visto tiempo atrás también. Pero mi duda aquí es, este... Si funciona eso, hacerlo así segmentado, ¿tiene un mejor alcance? No un mejor alcance en cantidad de personas, pero sí un mejor alcance en nuestro público, en nuestro nicho de mercado, en nuestro segmento de mercado. Lo que serían clientes potenciales en este caso. Así es. Porque lo que entiendo yo es que cuando se le da al botón del diablo que le dicen, o el de promocionar directo, más que todo es para like, pero realmente no es que sean compradores, no que son la gente que le da like. Sí, porque no logramos definir el segmento, o sea, lo hemos lanzado y nos emocionamos porque dice, va a llegar a dos millones de personas. Y, por ejemplo, en San Miguel no hay dos millones de personas. Laura. Sí, también, eso igual tenía yo esa duda con respecto a que en el WhatsApp Business también le dice anunciar en Facebook. Entonces, yo he estado tentada a hacerlo, pero yo dije, no, mejor espero hasta saber muy bien cómo es el funcionamiento. Si sale mejor, como usted nos está enseñando, o también podría ser una alternativa. Porque ahí le da la opción de que usted pueda poner anuncios en Facebook, o sea, directamente. Sí, gracias, Laura. Lo que va a suceder es esto. Meta se integra. Sí, y ya lo vamos a ver. Usted publicó en Facebook y automáticamente se está publicando en Instagram. O sea, automáticamente se está publicando en WhatsApp Business, etcétera. Lo estamos integrando. Funcionando. Sí, de una sola vez se integra todo. Entonces, ahí es donde nos conviene. Como recomendación en cualquiera de los métodos, pero porque nos permite hacer más diseño. Yo recomiendo más a través de Facebook. Pero eso es recomendación. No es escrito en piedra, ¿verdad? Si usted no lo publica en Facebook, no le va a funcionar. No, no estoy diciendo eso. Sino que es recomendación. Muchas gracias. Y en el último elemento dijimos que se refiere tal cual a la descripción del anuncio como tal. ¿Les parece si hacemos uno? Sí. Bien, vámonos donde dice campaña. En campaña, le vamos a dar clic donde dice crear. Y empezamos a cargar la creación de nuestro anuncio. Si usted observa, aquí me dice lo siguiente. Se necesita información de la cuenta. ¿Por qué? Porque obviamente debemos pagar a través de una cuenta bancaria o a través de PayPal. Son las opciones. Y pues, aquí nos empieza a describir. Vamos a irnos donde dice crear una campaña nueva. Ok. Ahora bien. ¿Qué vamos a hacer? Según el embudo que yo le mostré, posiblemente lo que yo necesito es reconocimiento. Lo que nos acaba de decir el compañero. Que simplemente me estén dando like. Like, like, like. Reconocimiento. Pero posiblemente lo que yo necesito es un tráfico porque estoy iniciando. Y como necesito un tráfico, me va a llevar a lo que nos muestra en esta parte de acá. Si usted observa al lado derecho, no lo puedo seleccionar. Donde nos dice dirige a las personas a un destino, como tu sitio web, web o un evento en Facebook. Ideal para clics en el enlace, visitas a la página de destino, messenger y whatsapp y llamadas. Esto me permite el tráfico, la interacción, yo ya llegué al momento donde quiero que se dé la conversión de mis potenciales clientes. Y para la conversión de mis potenciales clientes, yo lo voy a hacer desde un webinar. Entonces, si lo voy a hacer desde un webinar, me conviene más entonces llevarlos, perdón. Me conviene más llevarlos entonces a este lugar donde ya sea la página web del blog o lo que sea, o en el mismo Facebook que yo lo voy a desarrollar. A mis clientes potenciales, genera clientes potenciales para tu negocio o más. Ideal si vamos a tener un formulario, por ejemplo, donde yo le estoy diciendo, ¿cuáles son tus intereses? Y le estoy preguntando a través de un formulario. Me permite la mensajería, me permite las conversaciones y las llamadas. Promocionar la app o las ventas como tal. Personalmente, por el hecho de que estamos iniciando, yo recomiendo que nos vayamos al tráfico, ¿sí? Eso como recomendación. Nos vamos al tráfico en la campaña y le damos continuar. Después de esto, ya se nos despliega. Si usted observa, aquí me da las recomendaciones por el hecho de que lo estamos iniciando. Me dice, ¿qué desea hacer? Lo primero que debo poner es el nombre de la campaña. ¿Cuál sería el nombre de mi campaña? Decíamos el día de ayer. Pudiéramos poner el nombre de nuestro emprendimiento o le pudiéramos poner un nombre específico a la campaña. Por ejemplo, en este momento a mí se me ocurre el nombre. Qué gran ocurrencia, ¿verdad? Marketing digital. Y ese se me ocurre que sea el nombre de mi campaña. ¿A cuánto nos emocionó cuando vimos eso, verdad? Sería la opción por ahí. Siguiente elemento que nos pide en la creación de esto. Categorías especiales. Declaran si los anuncios están relacionados con créditos, empleos, vivienda, temas sociales, elecciones o política. Los requisitos varían en función del país. Veamos qué categorías me permite. A mí me voy a cerrar esto. ¿Cuáles categorías? Crédito, empleo, vivienda, temas sociales y elecciones políticas. Como parte yo me quedo en. Dependiendo de o lo dejo. Me quedo en cuando le digo en. Si yo tengo crédito o voy a anunciar crédito, me quedo acá. En el caso de Laura, por ejemplo, que ella va con bienes raíces. Vamos a seleccionar este por efecto de Laura. País a dónde lo vamos a desarrollar o países. ¿Qué países sería? Por ejemplo, yo no sé si Laura tiene presencia en otro país que no sea El Salvador, Laura. Sí, ahorita estoy trabajando uno en Panamá. Entonces, por ejemplo, pudiera. Generalmente estoy trabajando más en El Salvador. Ok, pero si usted observa acá en países, pudiéramos entonces elegir El Salvador y Panamá. Por ejemplo, desplegamos y obviamente nos va a dar, si usted observa, las opciones de los países. Es El Salvador, vamos a ver si encontramos Panamá. Ya me pasé, creo yo. Panamá. Ok, detalles de la campaña. Como recomendación, dígame Carla. Buenas noches, en el caso de países, por ejemplo, en mi caso yo pudiera poner otro país al que yo quisiera llegar para ofrecer mi servicio de diseño. Sí. De hecho, lo que yo le mencionaba, por ejemplo, el amigo traductor, sus publicaciones no son tanto para El Salvador. Porque aquí en El Salvador, pues, ¿qué va a traducir? Sino que más que todo son de habla inglesa, donde él tiene sus publicaciones. Gracias. Ok. Acá en tipo de compra, la recomendación que se da es que lo dejemos así tal cual, en subasta. El objetivo de la campaña es el tráfico. Prueba diferentes imágenes, textos de anuncios publicitarios y otros aspectos para ver cuál tiene mejor rendimiento. ¿Cuánto pudiéramos tener la prueba A y la prueba B? ¿Recomendable? Yo recomiendo que no lo activemos. Yo lo recomiendo. Porque si estamos haciendo un tráfico, enfoquémonos en uno solo. Las campañas publicitarias fracasan cuando queremos abarcar mucho. Y decimos, no, veamos a ver quién ganó. Si gana el diseño de Carla o gana el diseño de Miguel. No es competencia del diseño de quién ganó. El objetivo es que haya tráfico para nuestra empresa. Presupuesto de la campaña. Aquí viene el detalle. ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto queremos hacer de presupuesto? Y le damos en la opción de activar. Presupuesto diario. Ustedes me decían, Miguel, y acá en el presupuesto, ¿cuánto debo invertir? ¿Cuál sería la respuesta lógica para usted? ¿Cuánto debemos invertir en la campaña? Lick, yo creo que ahí. Dígame, Alexandra, dígame, dígame. Yo siento que ahí podría variar porque pudiéramos hacer una prueba. Para ver cómo nos va. Y ya luego ver si no funciona, pues, abarcar un poquito más. Ok, gracias, Alexandra. Eric. Sí, licenciado, yo creería que eso va a depender de un par de factores, ¿verdad? Por ejemplo, qué cantidad tenemos disponible de productos para vender, pues, si es un producto que sabemos que es muy rentable y que tenemos suficiente cantidad, pues, podemos incrementar el presupuesto. Y eso va cargado al costo del producto, ¿verdad? Y también otra cuestión sería si es una introducción de un producto nuevo, también, digamos, un nuevo lanzamiento, pues, también se le puede apostar bastante, pues, si es algo innovador, las personas se van a mostrar interesadas y podría generar un excelente tráfico y promedio por cuenta. Gracias. Marlene. Hola. Sí, dice que yo manejo tres páginas, administro tres páginas de venta de cosas de tecnología. Entonces, yo, ya puro YouTube, ¿verdad? Estuve buscando para poder promocionarles. Ya puro tutorial, ¿verdad? Y la verdad es que la primera inversión que hicimos en los tres, organizamos fechas, ¿verdad? Ya abarqué desde el 14 hasta el 22 de cada mes y así lo hemos dejado. ¿Por qué? Porque has salariado el 15 y el 22 es la tercera semana de los del gobierno, ¿verdad? Entonces, abarcamos ese lapso, usamos 20 dólares y los ponemos de dos, dos, dos cada día. Y trato de no irme más de dos kilómetros porque a veces es más, más allá, pero la gente no quiere viajar, la gente. Y a veces, y los costos pues de envío van a subir más. Entonces, somos bien en fácil con eso. ¿Por qué? Porque hay uno, por lo menos en específico, que se dedica a reparaciones, full reparaciones. Entonces, la gente no quiere estar viajando y no le da confianza dejar su cel o mandarlo con un encomendista y que se lo arreglen y que se lo regresen. Casi siempre uno es como un medio desconfiado que me van a sacar la batería, que me lo van a cambiar. Entonces, ese sí lo hacemos más cercano para abarcar gente más cercana, solo de un kilómetro. ¿De dónde está el lugar? Y pues la verdad nos ha funcionado. Hemos sacado hasta 70 clientes así vía online. Hemos, no es el tanto de los likes, yo siempre lo he dicho. Nosotros no nos gusta invertir en likes porque, o sea, eso no es garantía. Pues, donde yo trabajo son 2,500 seguidores y tenemos tres o dos ventas online. O sea, ni siquiera promocionando el envío mensajes y el WhatsApp. O sea, cuesta. Entonces, pero sí, al menos en esta área, nos ha ido bien invirtiendo 20 dólares en el lapso de esos días y de esa fecha. Ok, gracias. Gracias por el ejemplo que nos pone. La recomendación técnica que podemos dar es que usted va a invertir el valor de una venta de su producto principal. Esa es la recomendación técnica. ¿Por qué, Miguel? Ejemplo. ¿Cuánto me cuesta vendo de estas camisas? ¿Cuánto me cuesta la camisa? Es mi producto principal. Me cuesta 10 dólares, por decir una cantidad. ¿Cuánto me cuesta? Yo no voy a invertir más de 10 dólares en publicidad. ¿Por qué? Porque si yo logro vender la camisa, yo recuperé mi inversión. ¿Sí? Con una venta. Si ya logro dos, ya fue ganancia. Si logro tres, así sucesivamente. Pero como recomendación técnica es el valor de un producto principal. Usted sabrá cuál es su producto insignia de su empresa. Y ese es el que vamos a hacer. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bien. O sea, Ale, que es relativamente lo que cuesta, digamos, lo que más vendemos para poderlo invertir en una campaña. Sí, esa es la recomendación técnica. Ok. Si usted me dice, no, mire, yo me voy a arriesgar, y como nos ponía el ejemplo Marleni, yo me voy a arriesgar con 20 dólares. Posiblemente su producto principal cueste eso, cueste menos o cueste más. O sea, por ejemplo, usted me dice, no, me voy a arriesgar con 20. Diferente es que yo le dijera a Isaac. Mire, Isaac, este, ya voy, Juan Jerónimo. Necesito que usted invierta el valor de su producto principal. Ahí sí cambia todo. Juan Jerónimo. Hola, Ale, buenas noches. Y con respecto a lo que es en el servicio cable internet, lo que usted menciona. Tengo un compañero de que él ha hecho la inversión de 10 dólares. Y ha funcionado. Sí. Es que lleva rentabilidad. O sea, de verdad, lleva una opción de rentabilidad. Vicente. Sí, este, yo, mi consulta es, ¿durante cuánto tiempo hacer esta inversión? Bueno, aquí vienen los elementos, Vicente, como nos decía Marleni. Por ejemplo, ellos lo tienen del día 14, ¿la escuché bien, Marleni? El 14 al 22. Sí, del 14 al 22. Ok. A ver, es como la tercera semana de cada mes. Y ella nos explicaba de que, ¿por qué del 14? No sé, porque el 15 le pagan a la empresa privada. El 22 ya le han pagado a los pensionados. Ya les han pagado a los del seguro social. Bueno, a todos los de gobierno. En resumen. Ya el 22, 23 les están pagando a todos los de gobierno. Entonces, la fecha de ella es estratégica por eso. Bueno, yo también decía al inicio de esta capacitación. La recomendación es que usted lo haga el día viernes, sábado, máximo domingo. Por ejemplo, usted publica hoy viernes, si fuera hoy, ¿verdad? Viernes, sábado, domingo, tres días. Da de baja. La siguiente semana, otros tres días. Da de baja y así sucesivamente. Eso sería como recomendación. En cuanto al tráfico que hay de usuarios en las redes sociales. Ahora, en el caso de Parleni, ellos lo hacen del 14 al 22. Porque sí se van por la cantidad de usuarios. Pero más por el aspecto monetario. Porque ya hay solvencia y, por lo tanto, ya se funciona de mejor manera para ellos. ¿Cuál es el proyecto o cuál sería la mejor forma para cada uno? Va a depender. Ahí tenemos que irnos a prueba y error. Yo solamente les puedo enseñar o explicar estadísticas, ¿verdad? Ya de ahí va a depender de nuestro producto también. Laura. Una consulta. En Marketplace, a veces yo he diseñado en Canva. Y hay anuncios que no me los acepta. Entonces, yo decía, siempre le pongo el tamaño post para Facebook. Y a veces me he matado haciéndolos y no me los acepta al final. Entonces, aquí, haciéndolos así como campaña, no habrían restricciones. Siempre hay restricciones. Del tamaño del... Sí. O del tamaño del... Siempre hay restricciones por los anuncios... Ay, se me fue el nombre. Response creo que se llama. Se me acaba de ir. Pero es que el diseño se ajusta. Ya sea a un dispositivo móvil. Se ajusta a una computadora. Se ajusta. Y en dispositivo móvil, tanto teléfono como tablet, se va ajustando. Tanto de manera vertical como horizontal. Entonces, de hecho, le voy a mandar un documento por ahí, donde está este término. Se ajusta. Entonces, eso es lo que sucede. Que acá, sí necesitamos buscar. Por ejemplo, en este caso, hagámosle publicidad a Carla. Y que Carla nos diga, Miguel, estas serían las dimensiones adecuadas para que su anuncio se ajuste perfectamente. Entonces, aquí sí tendríamos que buscar a alguien que conozca del tema para que nos haga el primer trabajo. Y posiblemente de ahí partimos, ¿verdad? Porque con el primer trabajo usted va a ver las dimensiones de la imagen. Y sobre esas dimensiones de imagen vamos trabajando. Que mande Carla su número de WhatsApp. Porque como no tienen todos el nombre ahí, cuando uno está en el chat, digo yo, no serviría que personalizara un mensajito por WhatsApp. Así es. Ok. Con gusto. Con gusto. Vale. Se ve que aquí es una comunidad donde nos estamos apoyando. ¿Cuánto es el monto mínimo de la campaña? La última vez que yo revisé, ya lo vamos a ver. Pero la última vez que yo revisé, había campañas de un dólar por día. Un dólar. Sí, ¿verdad? Gracias. Un dólar creo que es por día. Ok. Les agradezco cuando me ayudan y me sacan la pata del hoyo. Entonces, decíamos presupuesto diario. Veamos. Un dólar. Sí, ahí está, ¿verdad? ¿Por qué no vamos por el presupuesto diario? Por lo que decíamos, ¿cuánto tiempo vamos a tener el anuncio? En este caso, ¿de cuánto tiempo lo vamos a tener? Permítanme, está cargando. Se guardaron los cambios. ¿Sí? Y aquí, este es el presupuesto que tenemos para el momento de hacer la estrategia. Preguntas. ¿Sí? Hola, Lick. Dígame. En caso, ahorita tenemos una promoción de cuatro días de 20 megas de 32.99. ¿Y eso se podría hacer? Sí. O sea, sería de aprovechar, por ejemplo, en este momento, mandamos el anuncio, lo publicamos, por cuatro días. Y de ahí de... Ok. Por ejemplo, si aquí viene el detalle. Si es un dólar, este dólar nos va a llegar... Ya lo vamos a ver en cantidades exactas, pero por decirle algo, a mil personas. Pero si yo le pongo dos dólares, me llega a dos mil, son mucho más, pero le estoy poniendo ejemplos. Si yo le pongo tres dólares por día, me llega a cinco mil por poner cantidad. Y si yo le pongo cinco dólares por día, por ejemplo, haciendo 20 dólares, no llego ni a la venta del producto que estamos hablando. Si yo le pongo los 20 dólares, si yo le pongo los 20 dólares, posiblemente me llegue a qué? Cinco mil personas. Que de esos cinco mil, me compren tres, y posiblemente ya salvé la semana. O sea, ahí ustedes saben las metas que tienen para andar con Jerónimo. Ahí usted la sabe. Pero posiblemente salvo la semana, o posiblemente llegue a más y logre salvar de mejor manera. Parleni. Primero le voy a compartir. Esa no es mía. Esa es la de mi esposo. Él es que es una empresa de café. Entonces ellos venden arbolitos de isha. Entonces, él promocionó por tres días, 10 dólares cada día. Y logró vender más de 700 arbolitos de isha. Entonces, él cuando ya tiene la cosecha, todo dio solo. Entonces, eso sí es un buen momento. O sea, entre más inversión, o sea, pero dependiendo del rubro también, ¿verdad? Porque, aunque sea más dinero, no es que todo el mundo va a comprar un geisha para tenerlo en su casa por lo que cultiva. Y lo chivo es que compran bastante de un solo. Y ha alcanzado hasta gente fuera del país también, por mi haber anuncios. Entonces, es bien relativo, ¿verdad? Sí, gracias. Que en ese aspecto sí ha funcionado. Ajá. Y no necesita tantos días. Y no necesita que sea el día de... Específico. Por ejemplo, ¿verdad? Sino que... Ajá. O sea, sino que... Se mueve más que todo. Y como los algoritmos van viroleando, ¿verdad? Entonces, le cae justamente casi que la gente que cultiva café, ¿verdad? Y como ahora todo es tan moderno en Instagram y en Facebook. Exacto, gracias. Bien, ahí tenemos ejemplos. Sabía que no me iba a dar el tiempo. En este momento solo hemos hecho la introducción. En el... En la grabación, lo podemos ver. Pero, en resumen, nos decía que el esposo había invertido 10 dólares con 3 días y que había sido rentable. ¿Verdad? Entonces, cada día 10 dólares. Entonces, había sido muy, muy rentable. Y lo que decía también es... Posiblemente yo le puedo gastar 1.000 dólares por día. Y posiblemente me va a llegar a 10 millones de personas. Pero en El Salvador no llegamos ni a 10 millones. Entonces, ¿para qué necesito meterle tanta plata? Mejor le meto 5 dólares y con esos 5 dólares le llegué a las 500 personas y que de eso sea... Dicen las estadísticas que el 30% es de efectividad de compra. De la cantidad a la que le llegamos. Si la estadística se cumple, eso significaría que si yo le pongo para 100 personas, me van a comprar 30. Pero la realidad es que no va a ser eso, sino que la estadística tiende a variar porque posiblemente no me compraron 30, sino que me compraron el 10%. Me compraron el 3%, etc. Entonces, esas estadísticas varían 100%. Por honor al tiempo, hago la aclaración. No terminé con la campaña. Continuamos. El día de mañana. El día de mañana ya dimos lo del embudo y todo. Ya nos vamos directamente a lo que es la campaña. Lo que se nos queda por ahí a final de... Tanto la segmentación que estamos haciendo en este momento como el anuncio ya propiamente dicho. Blanca Marleni. ¿Presente? ¿Presente? ¿Cindy? ¿Presente? ¿Tamaris? ¿Presente? ¿Erik José? ¿Presente? ¿Gracias? ¿Estefani Carolina? ¿Presente? ¿Gracias Franklin Josué? Dijo que no podía por lluvia. ¿Gloria Elizabeth? ¿Presente? ¿Gracias Gloria Lizette? ¿Presente Liz? ¿Gracias Helen Tatiana? ¿Presente? ¿Gracias Jennifer Pamela? ¿Presente? ¿Gracias Johanna Raquel? ¿Joanna? ¿Presente? ¿José Aristides? ¿Presente? ¿Presente licenciado? ¿Josué Isaac? ¿Juan Jerónimo? ¿Presente? ¿Carnel Elizabeth? ¿Presente? ¿Catherine Vanessa? ¿Catherine? ¿Laura? ¿Presente? ¿Alector? 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 Talia, Alexandra Talia, Beatriz Vicente, Antonio Wil Alfredo Zaira Gracias, bien Como expresaba Por tiempo no logramos finalizarlo Por eso es mejor cuando son las dos horas juntas Porque logramos avanzar más Pero yo sé que también es cansadito Las dos horas Así es que quedamos hasta acá El día de mañana Cerramos la campaña Y entonces, ¿vamos o no vamos a presentar La nuestra? Si, yo espero que usted la vaya haciendo a la pan mía Si tiene computadora, la vaya haciendo Y si no, vaya anotando Todos los puntos a donde le vamos dando clic Y qué vamos haciendo Para que después Nosotros realicemos la campaña La idea es Que para finalizar este curso No es requisito de aprobación Pero para finalizarlo sería bonito Que inventamos un dólar Solamente para aprobarlo Ya si no funcionó Ya si no funcionó con ese dólar Pues tal vez nos animamos Y le ponemos un poquito más Pero no perdemos nada Un dólar es lo que nos gastamos En una soda En el almuerzo Así es que Bien vale la pena, ¿verdad? Hacer esta inversión Comisión Ok, agradecido con ustedes Feliz noche Nos vemos mañana Dios mediante Feliz noche Feliz noche Gracias, feliz noche Feliz noche Feliz noche Ay, no puedo cerrar Feliz noche